de la ciudad de Villalobos. Continuamos con actualización informativa, nos vamos de nuevo a la ruta al Pacífico. Durante los últimos días hemos venido hablando de una cantidad impresionante de incidentes sobre la misma carretera y principalmente cuando nos referimos a la cuesta de Villalobos. A esta hora se está informando que el operador de una grúa ya está retirando un tráiler que sufrió desperfectos mecánicos de acuerdo a lo que indicó el piloto. Ahí tiene usted la imagen de lo que ocurre en este lugar. Esto estaba evidentemente provocando congestionamiento vehicular grave en esa importante arteria en la cuesta de Villalobos afectando entonces a las personas que vienen justamente de Villanueva hacia la capital guatemalteca. Hay que tomarlo en cuenta para las personas que transitan por ese sector. Momento de la pausa. Gracias por estar en sintonía de TN23. Regresamos en breve. No nos cambie. No nos cambie.